Sara es la encargada de cuidar al hombre que llegó al hospital con un golpe severo en la cabeza. Con el paso de los días, se enamora de él y decide llamarlo Andrés. Al recuperar la conciencia, él se enamora de la hermana de Sara. Pero pronto será descubierta su verdadera identidad desenmascarando a... El desconocido de la cama 3. Capítulos de 2 horas.